Esto es Antes de pegarla, un podcast sobre la vida de nuestros artistas que suenan en todo el mundo antes de ser las estrellas de la música global que son hoy. Yo soy Gustavo Méndez y en este episodio te invito a escuchar la historia de Tiago Pesetaca. Tiago Uriel Pacheco Lescano fue uno de los últimos jóvenes en ascender a la primera línea del trap. Tiago era muy querido y respetado por sus pares, como Duki y Litquila, quienes ya habían alcanzado la fama hacía tiempo. Pero a Tiago, quien tuvo una infancia y adolescencia durísima, le costó un poco más pegarla y es sin dudas el músico más resiliente del trap. Tiago nació el 3 de agosto del 2001 en Monte Grande, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Ya a los dos años escuchaba música, bailaba arriba de la mesa en los encuentros familiares y montaba shows improvisados que eran celebrados por todos los presentes. A los 6 años, su tía le inculcó escuchar 50 Cent y Daddy Yankee. Cuando cumplió 7 años, Tiago se disfrazó de Daddy Yankee, uno de sus máximos referentes musicales, y vivía cantando. A los 10, miraba en YouTube las competencias de Batalla de Gallos, Jalabaluza de Claypole, videos de Eminem, y ya creaba sus propias rimas. A los 14, Tiago ya tenía claro que quería vivir de la música. Se anotó en una competencia de freestyle en Ezeiza de manera casual y terminó como vencedor. A los pocos meses, estaba compitiendo por primera vez en el quinto escalón contra un tal Tuki. El nombre artístico, Tiago PZK, surgió porque Tiago decidió agregar a su nombre las siglas de su equipo de freestyle, Pateando Zonas Crew. Ese sufijo marcaría el inicio de un sello personal. El artista que iba surgiendo de las Batallas de Gallos tomaba forma bajo el nombre de Tiago PZK. Mientras exploraba su amor por la música, Tiago comenzó a tomar conciencia de la violencia de género que había en su casa. El rap en las plazas y todo eso era mi manera de expresarme y de sacar, viste, las cosas malas que me pasaban en mi casa. De repente yo dije quiero hacer música y el primer tema que pegó así, no sé, 70 millones de reproducciones, de repente explotó. Se llama Sola y es un tema que habla de mi mamá, cómo lo vivía ella, cómo lo sentía, cómo yo lo veía. Tiago reveló que junto a su madre y su hermana menor terminaron en la calle y tuvieron que vivir en un galpón que tenía su abuela en un terreno baldío. En esa construcción precaria, Tiago dormía entre el baño y la cocina, separado por un armario que oficiaba de pared. En ese pequeño espacio, Tiago compuso Nadie es mejor, bandolero y Sola. Precisamente Sola fue el primer éxito de su corta pero ascendente carrera. La canción habla de su mamá, de cómo él la veía luchar día a día y de la violencia intrafamiliar que padecían. Su mamá trabajaba cerca del galpón que era su refugio y aquel día el joven músico salió corriendo con lágrimas en los ojos para mostrarle la canción que había escrito. Su madre la leyó y ambos se emocionaron y se fundieron en un abrazo apretado. En el 2020, Tiago aceptó la invitación de su amigo Lit Kila para pasar juntos la cuarentena por el COVID-19 en una casa de cuatro pisos en Almagro, con FMK y Roger King, a los que bautizaron los de la casa. Ellos ya estaban pegados en la escena y él todavía no había podido trascender. Hasta que llegó el 8 de julio del 2021, día en que lanzó Entre Nosotros un hitazo con Lit Kila que provocó que al año siguiente sumaran a Nicky Nicole y María Becerra para el remix que logró millones de reproducciones. Fue el momento en que este pibe, oriundo de Montegrande, pudo sanar las heridas de su dura infancia para hacer música y llegar a la primera línea de la nueva escena musical argentina. El 2021 fue el año para Tiago. Protagonizó y compuso la banda de sonido de Kato, una película que cuenta la historia de un joven que busca triunfar en la música, pero una tragedia familiar lo obliga a poner en pausa sus sueños. Y en diciembre de ese año, como broche de oro, El Gotti, como lo llaman sus amigos y Bizarrap, la rompió con la Bizarrap Music Session 48, que rápidamente se convirtió en el hit del verano argentino y que logró una buena recepción en Latinoamérica y España. Todo lo que siguió en la carrera de Tiago PZK ya lo sabés. Temas que están entre los más escuchados en plataformas. Premios como Artista Revelación o Mejor Artista que lo impulsaron a ser una estrella y mucho más. Pero ahora que acabás de escuchar este podcast, también sabés el camino recorrido por este chico de Montegrande que tuvo que vivir en una casilla con su mamá y su pequeña hermana antes de pegarla. ¿Querés auspiciar en Interés General Podcast? Escribinos a contacto arroba interésgeneral punto com punto ar. ¿Querés auspiciar en Interés General Podcast?